La Gemara, en Maseje Nedarim, en la página 58, la segunda columna, nos trae algo que dijo Rabbi Yohanan, dijo que la Shejinah, la presencia divina de Akadur Baruj Hu, no reposa, sino tan solo una persona que es rica, fuerte, sabia y humilde. Todos los hajamín preguntan a esta Gemara, ¿verdad que no se entiende? Sigue diciendo Rabbi Yohanan y todas estas cosas se aprenden de Moshe Rabbein. Pregunta el hajamín, ¿qué extraño? Hasta ahora supimos, se entiende, que ser sabio, alguien hajam, o ser humilde, son cualidades buenas que puede hacer que la presencia divina de Akadur Baruj Hu repose en la persona. ¿Pero qué tiene que ver el ser fuerte y el ser rico? ¿Es que acaso una persona pobre o que no sea fuerte no tiene la posibilidad de que la presencia divina de Akadur Baruj Hu repose en él? Para intentar contestar todo esto debemos de saber que así como por ejemplo en Abdil, pero hay materiales que permiten que la electricidad pase mejor por ello y otros materiales que son aislantes. Debemos de saber que también hay cualidades que permiten que la Shejiná, que la presencia divina de Akadur Baruj Hu repose en la persona y hay otras cualidades que totalmente lo impiden. De todas las cualidades buenas, de toda la Midotobot que hay, la mejor para que la presencia divina de Akadur Baruj Hu repose en la persona es la humildad. Pero hay dos tipos de humildad. Existe una humildad que por ejemplo una persona que probablemente no está enferma, también es anciana, encima de todo esto es pobre. Por lo general este tipo de persona en la vida suele ser una persona humilde. ¿Pero por qué esta humildad se debe a que a lo mejor no tiene mucho motivo para estar orgulloso? Es por eso que es humilde. Seguro que es algo bueno el ser humilde, pero en este tipo de personas no es lo mejor. Existe otro tipo de personas que son fuertes, son ricos, sabios, son guapos, y con todo y con esto también son humildes. Esta cualidad de la humildad en este tipo de personas es superior. ¿Por qué? Porque él tiene todos los motivos que hay en el mundo para estar orgulloso. Incluso con esto reconoce que todo viene de Boreo Lami y es humilde. Este es un nivel increíble. Mosher Abenu vimos lo mismo. Mosher Abenu creció como un rey, creció en el palacio del faraón. Toda la vida tuvo los mayores lujos. No solamente esto, también tenemos una reallada, una prueba de la Torah, que él era muy fuerte. Él fue capaz de matar a un egipcio cuando vio que estaba haciendo un daño a otra persona. Lo mató con su propia mano. Vemos que era fuerte. ¿Sabio? ¿Acaso tenemos dudas que había alguien más sabio que Mosher Abenu? Y humilde, a pesar de que tenía todas estas buenas cualidades. Era guapo, era fuerte, era rico. Y también era humilde. Pues sabemos que está escrito que Kadobar Ujú dijo, no hubo en la historia alguien más humilde que Mosher Abenu. Si después de tener todas las cosas buenas, todavía la persona reconoce que es de Boreo Lami. Y es humilde. Entonces, a Kadobar Ujú es Atashen que repose la Shejiná suya en todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!